No, y debo decirles que además también un poco el tema de las lluvias nos ayuda para el tema de la mejor compactación de la zona, ¿verdad? Tenemos ahorita la celda, pues sí, ya estábamos prácticamente al 95 o 96 por ciento. Tenemos tiempo suficiente más o menos hasta septiembre, principios de octubre, con la capacidad que les menciono para poder concluir la celda actual, que estamos prácticamente listos. Ahí le voy a pedir a Nacho que les envíe un videíto, ahorita te lo comparto. Ya está lista, instalada la membrana, ¿verdad?, que se pone para evitar la fuga de elixiviados o el escurrimiento de cualquier tipo de sustancia, que es de primerísima calidad, debo decirles. Están hechos, ya comenzan a hacer los trabajos de compactación de la nueva ampliación y yo espero que a lo mejor en dos o tres semanas máximo ya pueda estar en funcionamiento esta celda y eso nos lleve a clausurar, ahora sí, formalmente la celda número dos, van a hacer los trabajos de remediación que tanto nos han solicitado los vecinos de esta zona de la ciudad. El segundo turno.